Sí, con otras organizaciones, además en todo el país, estamos realizando una jornada nacional de lucha. En estos momentos los compañeros están en el Ministerio de Desarrollo Social discutiendo con la Ministra Stanley. Estamos reclamando la cobertura para todo trabajador desocupado con planes sociales, que hoy son exiguos. Estamos reclamando además el aumento de los montos, que también es absolutamente miserable. ¿Cuánto recibe? 7.500 pesos cobra un compañero de un plan social. ¿Qué no es que la canasta básica? La canasta básica está en 31.500, quiere decir que ni siquiera logra garantizar ni la asistencia alimentaria, ni las tarifas y el transporte. Quiere decir que hoy los trabajadores desocupados, lo que estamos empeñados, en imponer que un gobierno que está en estado terminal, se está yendo ya de la Argentina, en su manotazo de ahogado final, no nos imponga la crisis. Y además esto también es un aviso para el gobierno que viene, porque ustedes deben haber visto que ayer, ante la representación del Fondo Monetario, el futuro gobierno de Alberto Fernández planteó que ellos van a pagar la deuda, acordó con respetar los acuerdos con el Fondo Monetario, y esto ya nos anticipa que vienen nuevas políticas de ajuste. En un país que tiene que pagar 11.000 millones de dólares en los próximos dos meses, y que tiene que refinanciar una deuda de 56.000 millones de dólares en el Fondo Monetario, está claro que están tratando de que los trabajadores aceptemos resignadamente que haya reducción del gasto público, que va a redundar, no solamente en que no van a aumentar la cantidad de planes sociales y la asistencia alimentaria, sino además el recorte en los salarios de los estatales, el recorte en la obra pública. La jubilación a 70 años y un montón de otros factores. Exactamente, es decir, que van a avanzar con todo lo que Macri no pudo hacer, justamente porque el pueblo lo rechazó. Cuando habla del futuro gobierno de Fernández, ¿ya lo dan a nivel nacional como el próximo presidente? Y bueno, tené en cuenta que el Fondo Monetario se vino a reunir con él, justamente porque ya lo considera a Macri, un gobierno que no va a poder ser reelecto, y Alberto Fernández como un candidato ya muy evidente, entonces el problema es, ¿qué es lo que nos plantea el kirchnerismo como una salida? Nos está planteando justamente un pacto, una tregua de 180 días, una entrega en donde en los próximos 6 meses nos van a pedir que no nos movilicemos y que no exijamos parar a las organizaciones sindicales que son cómplices del kirchnerismo y que no reclamemos porque pretenden que justamente con esa reducción del gasto público y del salario nosotros paguemos la crisis.